buenos días buenos días chicos cómo están pues hace muchísimo tiempo que quiero visitar este lugar y no lo hacía pues por falta de tiempo y el día de hoy nos decidimos a visitar el pequeño perú paterson pequeño lima no sé cómo se llama pero muchos me decían que tenía que visitarlo y hacer un vídeo para mostrar cómo llegar que comer y qué hacer en este lugar y voy a intentar descubrir todas estas opciones que me dieron en este vídeo que viene así que quédense hasta el final que va a ser un súper vídeo y nada ayer si salimos de nueva york finalmente estoy hace muchísimo tiempo pues no veía tanta cosa peruana tanta tanta emoción en una calle peruana hay banderas restaurantes panaderías mercados venden absolutamente todo pero bueno acá vamos a llegar a paterson aquí a market street de que le dicen la pequeña lima y estoy súper emocionado de ver todo esto siento que estoy de vuelta en casa por un ratito voy a llegar aquí yo pensaba que iba a ser más difícil pero fue bastante sencillo solamente un bus te deja en esta zona y solamente caminar dos cuadras para llegar a todo donde están los restaurantes y toda la comida peruana y ya ve banderas arriba entonces ya sabes que estás llegando a la plaza peruana hemos venido con unos amigos una amiga mexicana otra que es de aquí de california a mi amigo peruano y megan vamos a invitarle un poco de comida aquí y explorar un poco de lo que le dice en la pequeña pequeña lima pequeño perú porque hay mucha comida muchos peruanos comiendo en realidad hay muchos latinos lo que he escuchado mucha comida en la calle música he visto picarones he visto anticuchos he visto mazamorra gente vendiendo en la calle he visto mercaditos bodegas de barrio no ha sido un transporte verlos pasar no más y este vídeo a ser increíble no 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 Está complicada la decisión A ver, desayunos Tienen un montón de cosas Tienen relleno, chicharrón Escabeche, pescado Pan con relleno, pan con lomo Pan con bistec, pan con hamburguesa Pan con aceituna negra, 5 dólares Un poquito caro Pan con jamón del país, 7 dólares Pan con hot dog, tamales Avena con leche Wow, está súper completo, eh Papa la guancaína Anticuchos Pollo de la brasa Tiene asado con yuca Chuleta de jardinera Ají de gallina Wow, tiene un montón de cosas Tomó el liderato, me ganó la capitanía Como siempre Estoy grabando ¿Eres diseñado? Papa relleno, papa en la guancaína Ají de gallina Ciliche de mariscos Mixo, picante de mariscos A big thing of chicha ¿Qué es lo que gusta? ¿Qué es lo que huele? Puedo... ¿Qué es lo que huele? ¿Qué es lo que huele? Hay que beber en la segunda Bueno, удивito ¿Qué es lo que huele? No sé si voy a editar esta parte ¿Puedes probar la bebida y decirme ¿Qué piensas? Ok Lorena, vamos a ver las candles ¿Puedes decir candles? Oh no... Comunidad peruana, yo amo la navidad Y eso sabe a navidad Así que está rico Ok, la guancaina está bien rica Super aprobada la guancaina Y a todos les ha gustado la guancaina Hay ají de gallina, ceviche combinado Víctor que es vegetariano se ha pedido Arusola cubana, falta algo más que llegue Y esto bien para comenzar Son las 11 de la mañana Muy rico ¿Sabe a navidad? ¿Sabe a navidad? De N.Y.U. Representando a N.Y.U. ¡Loren Reilly! Lorena, ají de gallina, ¿qué tal? ¡Oh Dios mío! Siempre he querido comprarlo, estoy muy feliz Es rico, ¿no? Comida casera, parece ¡Capas colores! ¡Increíble! ¡No tienes amor! ¡Capas colores! ¡Capas colores! ¡Capas colores! ¡Loren! ¿Quieres que tiendas un poco? ¡Capas colores! ¡Capas colores! ¡Oh no! ¡Oh no! No, a mi me gusta chicha con pescada justo Leche de tigre morado No importa, ya me lo tomo Ojalá que logremos terminar todo Me ganó, creo que pediste, te emocionaste mucho con la comida Uno menos era Claro, creo que la papa rellena La papa rellena fue la menos deseada del plato el día de hoy Pero todo lo demás, yo creo que hay la misión Tenemos la misión de comer todo Estoy un poco mareada la comida No puedo hablar con tu máscara, sí A ver, acabamos de terminar de comer Y vamos a preguntarle a las dos principales invitadas Por favor, entren chicos, entren todos, entren todos Gracias Primera vez comiendo comida peruana ¿Cuál le gustó más? ¿Quién no le gustó? Pueden decir también qué no le gustó No todo es rico, pero traten de no decir ¿Cómo se llamaba el naranja? El naranja es arroz picante de mariscos, ¿no, Mega? Picante de mariscos Ese es el que más me gustó Y a mí, ají de gallina Ají de gallina La chicha Necesitamos emoción ¡La chicha muy rica! No, pero ese es Market Street O sea, esta calle la han renombrado como Perú Square Eso es lo que quiero entender Sí, no es cierto Entonces, esta, toda esta de acá es Perú Square Y acá acabamos de comer Y es idéntico a un restaurante peruano Te lo juro No sé cuán larga será la calle, ¿eh? Vamos por aquí Por aquí no hay nada Ok, son laguna de la tarde y terminamos de almorzar Pero todavía falta el postre Pero todavía falta el postre Pero tenemos que hacer espacio Digerir un poco la comida Para que nos entre el postre Porque hemos comido demasiado Estamos dando vueltas por acá Para ver si encontramos algo más En esta zona de Patterson Que estamos casi en el centro Esta es la calle Market Street Y nosotros entramos por la calle Main Street Y hay un montón de comida La calle está llena de comida peruana Y aquí con los chiquis Estamos descubriendo un poco este barrio El problema es que no nos ha tocado Un buen clima el día de hoy Pero vamos a ver pues si mejora un poco No parece Primera vez que vengo acá Y me ha gustado un montón, ¿eh? Quieren de todo Ahorita les voy a mostrar más cosas No sabía que aparte de tener comida rica Patterson tiene cascadas O cataratas me parece que son Es un gigante Qué buena sorpresa Tiene un parque gigante Con estas dos cascadas El clima no ayuda hoy día Pero digamos por el sol Pero qué gran sorpresa No solo pueden comer rico Sino que también pueden conocer Y también hay paseos gratis Walking tours Te explican con audios y todo Esto ha sido una sorpresa Arriba estábamos ahorita Y está al lado Literalmente al lado de la Plaza Perú Esta cascada de aquí Que parece mentira Y tienen como un anfiteatro acá Súper lindo De ser venir acá Dentro de entrada Es un parque abierto Eso es para comer Y entras aquí y vienes que está fuerte Es fuerte la cascada Pero es natural o artificial Exactamente no sé lo que es Pero viene desde allá Y comienza a caer por acá Parece artificial Pero no les podría asegurar en este momento ¿Esto es artificial o es natural? Creo que es Aguas tratadas Es como desagüe Aquí ya se ve Esto es lo más cerca Que vamos a estar de la cascada El día de hoy Y es una gran sorpresa 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 bueno sólo tiene comida rica y fábricas esta parte de patrón miren esto miren la cantidad de ojos que hay es muy verde también no lo sabía mucho grafiti me gustaba bastante esta parte creo que estamos caminando bastante ahora vamos allá con hambre y vamos a regresar a perú square a quedarnos de postre y después creo que no sé la verdad que vamos a hacer no lo sé mira tienen jamón del país tienen concordia en calcó las marcianos maracuyá luco más fresa con leche chicha plato del día patasca chicharrones caldo de gallina campañita cabocados cabecheros con pollo lojito al juego que loco me he sentido un segundo en leyendo los restaurantes de menú de lima en la cola larga que una panadería de los inmortales se llama así que vamos a ver qué tiene parece un mercadito chiquito están saliendo con cajas de panetón donofrio puede ser con pollo y agüedito y me tienen payares eh tienen frijol castilla tienen pimentón en pasta todas las especias acá tienen aderezo para pollo a la brasa listo aderezo para pavo para lobo para pachamanca para arroz con pollo y aguadito y loco nunca he visto esto en perú tampoco que eso muy morado tiene emoliente mira víctor eh que es eso uy uy parece que si le gustó eh la verdad que lo destruyen bueno yo creo que esperaba esto es que había de todo hay absolutamente de todo absolutamente de alfajores tienes y este mercadito acá también tiene absolutamente todo es un poco más caro claro que sí porque estamos acá la importación cuesta pero genial encontrar absolutamente todo todo no es nada fresco también de todo depende de la cara de víctor no a ver te gustó de verdad está rico sí a mí me gusta todo no sé no pero no lo he probado mmm no no me acuerdo de que me gustó de que es muy frijol es muy frijol y en realidad menos fresco que la otra está muy rico bueno, ya empezaste a estudiar eso es muy rico me parece que es muy rico yo estaba como, ¿crees que me espalé? wow, hace años que no como que no como mazamorra combinado el clásico está rico, no está rico los picarones están buenazos no son iguales de los que venden allá son diferentes, no saben igual, no están ricos ¿cuánto está? ¿cuánto querías? ¿pero cuánto me lo dejas? 2x7 hay unos 4 dólares cada uno y la mazamorra? a 3 dólares tenemos ya denme dos, dos al pacote no, sí, una mazamorra, pero calentita porfa ¿puedo entrar? a ver claro, claro, pásalo, voy a decir que te lo caliente a la chica tienen de todo acá, eh señor, acá todos se pagan en efectivo, no? sí, también, con tarjeta acá, pero la mayoría de cosas he visto efectivo ah, sí, algunos se buscan en efectivo gracias señorito, gracias gracias que loco, tienen todo esa es una tienda chiquitita una bodega de barrio parece no? una bodeguita ahí tiene empanada, tiene todo bien loco, eh, señor está vendiendo, te lo he traído suerte, eh ay, gracias joven le he traído suerte, ya ves gracias sí, niña, ¿se que calle se llama? este es de Market, no? Market Street Market Street bueno, esta calle se llama, se llama Market Street pero la han renombrado como Perú, me parece por la cantidad de gente que vive aquí no sé cómo habrán llegado todos aquí, pero dice que la población es una de las mayores en todo Estados Unidos y se nota la presencia peruana, eh yo nunca he estado en un lugar que tenga tantas cosas así gracias gracias ok, todos quieren dormir, yo también quiero dormir se acabó, eh, el día rápido yo no sé por qué pensaba que íbamos a llegar a las 11 de la noche gracias a ver, a ver, a ver yo creo a ver, si un día no tienen nada que hacer o algunas personas que viven aquí en Nueva York quieren saber cómo llegar a este lugar pues, yo no sabía que habían estos carritos que se llaman guaguas no sabíamos, no sabíamos que habían buses más baratos estos eran 5 dólares estos se llaman las guaguas, creo nosotros tenemos tickets que costó 7, así que que salen también en Forth Authority, ahí cerca de Times Square salen y te cobran un poquito menos para llegar hasta Patterson también no sabía eso, así que también tiene esa opción en el mapa les voy a dejar pues donde salen esas guaguas conocidos y en la descripción pues les voy a explicar un poquito más cómo funciona no lo sabía, lo enteramos al final pero que pues este lugar está a una hora de Nueva York 45, 50 minutos la verdad y tips para llegar allá consejos es que hay muchas cosas que se pagan en efectivo así que lleguen en efectivo la comida es mucho más barata que en Nueva York Nueva York es caro en sí comer afuera es caro y te vas a otros lugares como Nueva Jersey Patterson te das cuenta que la comida no es tan cara como en Nueva York así que la comida se te hace más barata todavía qué más les quería decir pues eso pueden tomar si no quieren tomar las guaguas que son buses que salen chiquitos eso como lo vieron ahí pueden tomar un bus de Port Authority lo pueden comprar también por la aplicación, por internet también le voy a dejar el link abajo para que lo hagan la zona pues a pesar de que mucha gente me dice que Patterson es un poco movido un poco inseguro yo la encontré totalmente segura esa parte a donde fuimos quizás el día era de día y esa zona es súper segura porque es turística pero es comercial pero no sé más que eso la verdad si alguno vive en Patterson o Nueva York si le quiere contar un poco pues lo puede comentar también porque la verdad que yo no tengo idea no tengo conocimiento de la seguridad de la zona en general nada más ponganle me gusta, suscríbanse, comenten y compartan que es absolutamente gratis y me ayudan si activan la campanita también y nada pues yo creo que con eso terminamos este video la comida es súper rica la verdad volvería, sí volvería para ir a comer y tienen catarata quién diría